Hoy venimos a presentar la segunda edición del Incide School Linares Bidigital, este foro que se organiza en Linares por segundo año consecutivo, gracias a la Cámara de Comercio y a la Fundación Incide, y que viene a reunir el próximo 5 de diciembre en nuestra ciudad a empresarios, a inversores, a emprendedores y a figuras de relevancia nacional e internacional en esta materia del emprendimiento y la digitalización. Este año en concreto, este foro Linares Bidigital gira en torno al emprendimiento, la digitalización y la innovación abierta. Se trata de una jornada de trabajo en la que tenemos la suerte de que nuestra ciudad pueda acoger a multitud de empresarios, de emprendedores y, en este caso, a ponentes de relevancia internacional, que ahora María Jerez, la gerente de la Cámara de Comercio, os pasará a explicar. Por nuestra parte, queríamos dar las gracias, por supuesto, a la Fundación Incide por el apoyo que da esta ciudad a través de numerosos proyectos de emprendimiento y de formación y cualificación a nuestros jóvenes y a nuestra ciudadanía en general y, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Linares por el esfuerzo y por la capacidad que tienen de organizar foros como se trata este Linares Bidigital, en el que pocas ciudades pueden contar con los profesionales con los que vamos a contar el día 5. El Ayuntamiento de Linares participa, colabora en este foro a través de los premios de emprendimiento Linares Bidigital que, tras la intervención de María, os pasaré a explicar y a daros unos datos de cómo ha ido la convocatoria de este año, que cada año crecen más. Sí, básicamente lo que queríamos trasladar desde la Cámara de Comercio es que queremos que todo el mundo sea consciente de que seguramente estamos ante el mayor y mejor evento de digitalización de pymes, realmente consideramos que de la región. Es un evento con muchísima participación, repercusión y, evidentemente, es la segunda edición, con lo cual queremos seguir continuando haciendo más ediciones y ya buscaremos los recursos, por supuesto, llamaremos de nuevo a la puerta del Ayuntamiento para que podamos seguir repitiendo este tipo de eventos porque sigue posicionándonos como ciudad. Quiero recordar que está enmarcado dentro del programa operativo 1420 a través de la Fundación INCIDE y contamos con la colaboración, como bien ha dicho Noelia, tanto en el foro como en la edición de los premios Linares Bidigital con la aportación del Ayuntamiento. Una de las cosas que más nos orgullece de este evento es la participación de más de 25 start-up que han trabajado con nosotros en tanto en la parte formativa de los premios que ahora explicará ella y que, además, lo que hace es que nos ratifican que cumplimos con el propósito que tienen esta jornada. La gente que viene, viene evidentemente porque ya sabe y lo demostramos el año pasado, que se reúnen con inversores realmente, que pasan una jornada en la cual comparten experiencias, comparten esa propia jornada tanto con inversores, con emprendedores, con empresas de su sector, de las cuales puede surgir otra sinergia y proyectos que pretendemos que se queden en esta ciudad. Una vez que tenemos eso, que tenemos todos los elementos, las infraestructuras, el apoyo de la Administración, el apoyo formativo a través de tutorías, la parte de la financiación, en fin, todos estos elementos que confluyan en que la gente pueda desarrollar sus proyectos y, al final, puedan crear empleo, que, evidentemente, es lo que todos pretendemos aquí. Para ello, pues, bueno, la jornada comenzará a las 10 de la mañana en el Pósito, que la esperamos a todos, todo el que quiera asistir. Nos va a acompañar a la inauguración el Consejero de Economía y Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, don Rogelio Velasco. Nos acompañará el director de la Fundación INCIDE, Javier Collado, el presidente de la Cámara y, obviamente, el alcalde de la ciudad, Raúl Caro Acino. Como ponencia estrella, contamos con la colaboración de Tony Nadal, que es totalmente conocido como el entrenador de Rafa Nadal y que nos va a dar una charla sobre qué se puede entrenar. Evidentemente, como su perfil es obvio, nos va a hacer una disertación sobre los valores del esfuerzo hacia el emprendimiento, la responsabilidad de llegar a cumplir los objetivos. Y yo creo que va a ser bastante interesante. También contaremos con la ponencia de Jaime Esteban, de apoyo de los emprendedores, y una serie de mesas redondas relacionadas tanto con la financiación y la innovación para las grandes empresas, en las que los inversores tratarán de reflejar a los pequeños emprendedores cuáles son los perfiles que se demandan para poder hacer inversiones en sus proyectos y, además, darles distintas líneas de ayudas para cómo desarrollarlo. Y para los premios, si lo comentas. Bueno, nada, por mi parte, explicar un poco la acogida que ha tenido esta segunda edición de los premios de emprendimiento Incide School Linares Bidigital, con los que colabora el ayuntamiento a través de la estrategia de emprendimiento de emprendimiento en Linares. Se han presentado un total de 40 candidaturas de toda Andalucía. Este año se ha establecido en dos fases. En la primera fase se seleccionaron los 25 mejores proyectos para impartir una formación en Linares que tuvo lugar los días 20 y 21 de la mano de Faraday Venture Partner. Es uno de los mayores clubes de inversión de nuestro país y, bueno, tuvimos la suerte de poder contar con sus profesionales el día 21 y 22 de noviembre y estuvieron formando y cualificando a estos emprendedores para la consecución de inversión y de financiación para sus proyectos. Como digo, seleccionamos 25… Bueno, seleccionaron los técnicos de la Cámara de Comercio, por supuesto, y los técnicos de Faraday Venture Partner de estos 25 proyectos. Se han seleccionado 10, que son los que van a hacer su presentación en el próximo día 5 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en el Pósito. Estos 10 proyectos son los proyectos que cumplen con la característica de ser más invertibles, como se dice en este ámbito, tener mayor potencial de crecimiento y, bueno, en este caso realmente es lo que interesa a esta ciudad, es lo que interesa a este ecosistema de emprendimiento que se viene trabajando desde hace años y, bueno, al final, a través de estos premios se ha cualificado y se ha seleccionado a los que tienen mayor potencial de crecimiento. Y estos 10 proyectos son los que van a hacer su presentación a partir de las 4 de la tarde el próximo 5 de diciembre en el ámbito del Linares Bidigital. Por comentar un poco qué tipo de proyectos se han seleccionado, hay proyectos… Todos tienen la nota común de la digitalización, pero hay proyectos de digitalización en el ámbito turístico, en el ámbito comercial, hay varios proyectos de economía circular y de gestión de residuos, que es algo importante y de lo que adelantamos, que vamos a hablar los siguientes meses en esta ciudad, de geolocalización y, por supuesto, de videojuegos, que es un poco el entorno también donde se desarrolla toda esta formación y todo este ámbito de emprendimiento y de industria 4.0 que se trabaja desde la Cámara de Comercio. Bueno, comentaros que son dos premios los que se entregarán el próximo 5 de diciembre a los dos seleccionados a través de… Bueno, es decir, se va a componer, se va a elaborar un jurado, se va a presentar… Estos premios se presentan ante un jurado que estará compuesto por todos los inversores que vengan a participar en el Linares Bidigital y por representantes de las instituciones que apoyan el emprendimiento en nuestra provincia y se juegan dos premios. El segundo con un premio de 2.000 euros, una campaña online y una entrevista en Radio Linares, Cadena SER y el primer premio de 4.000 euros y esta promoción y esta entrevista. El objetivo de todo esto, aparte de que, por supuesto, el premio ha tenido buena acogida por la formación de calidad que se ha impartido, que es de las formaciones de mayor calidad en emprendimiento que se han impartido en Andalucía en este ejercicio 2019, lo importante es que se pone el foco en nuestra ciudad. Lo importante es que se hable de emprendimiento y de estos sectores que son los que tienen mayor potencial de crecimiento tanto en Andalucía como en Linares y, por supuesto, en el resto del territorio español. Sin más, por supuesto, como indica María, esto es un evento que está abierto a toda la ciudadanía, en el que realmente hay, como habéis visto, hay ponencias que son interesantes para todo el mundo. No queremos que se organice, que la gente tenga la impresión de que son eventos que van dirigidos solo a una parte de la ciudadanía. Realmente, el próximo 5 de diciembre esperamos a todos los linarenses en este Linares Bidigital, la segunda edición de Linares Bidigital, y esperamos que, por supuesto, sea todo un éxito y que vengan muchas ediciones más. De hecho, una colación con lo que ya ha comentado, es tal nuestro interés de manera conjunta de cubrir a toda la ciudadanía que, evidentemente, enfocamos en el sector de la inversión y del crecimiento empresarial de la ciudad, como también en el ámbito social, a través de, por ejemplo, la ponencia de Tony Nadal, como no nos dejamos la pata de, pues, el futuro digital y la tecnología que, como novedad, y, vamos, lo comento así un poco, vamos a crear una zona de arena gaming, de Bidigital, en la que va a estar compuesta por tres partes, tres bloques. La zona de torneo, free to play y showroom tecnológico. La zona de torneos que vamos a poner enfrentados, va a haber dos torneos, uno por la mañana y otro por la tarde, con 16 equipos totalmente montados y dotados de tecnología suficiente para llevar a cabo estos torneos. Se llevará a cabo con un juego que se llama, yo esto no entiendo muy bien, pero bueno, League of Legends, el videojuego con mayor comunidad de seguidores y se van a cruzar. De ahí habrá un premio que saldrá del torneo de por la mañana y otro de por la tarde con, bueno, dos premios. Uno, el primero será una silla gaming y el segundo un combo gaming con teclado, ratón, auriculares, alfombrilla, en fin, un combo, tanto por la mañana como por la tarde. Luego habrá una zona por aquello de cubrir a todo el mundo de free to play en el cual pues podrá mucha gente, todos los que quieran, chavales, sobre todo jóvenes, que a los que más atrae este mundo de los videojuegos pues podrán probar consolas, juegos, pantallas de información, más otra de showroom tecnológico que es otra pata que sin duda queríamos cubrir para demostrar cómo la tecnología que está situada en nuestra ciudad y vinculada a las 3D y a la realidad virtual. Un poco hemos intentado cubrir, efectivamente, abrir el abanico para darle sentido a todo el emprendimiento digital que estamos desarrollando. ¡Gracias!